Bienvenida a mi canal Mujer Analista. Hoy vengo con una noticia sobre Bergüzar Korel. ¿Sabías que la bella actriz engañó antes? Si te gusta mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Que la pases bien. Tan Saturk, quien resumió el motivo de la ruptura con Bergüzar Korel como una situación excepcional, finalmente admitió, situación excepcional es lo que ves en el medio. Lo sentí y me separé, de lo contrario nos casaríamos este año. Las aguas no están tranquilas en el frente de Tan Saturk, Bergüzar Korel y Alí Tergenk. Cuando Korel anunció que estaba con Ergenk después de regresar de sus vacaciones en París, sus ojos se dirigieron a su exnovia, Tan Saturk. Según el informe de Beitan, la famosa bailarina de ballet, quien dijo, se desarrolló una situación muy excepcional entre Bergüzar y yo, y por eso rompimos, justo después de que ella y Korel terminaran, finalmente admitió esta situación excepcional. Tan Saturk dio a entender que su relación terminó debido a la traición. Se le hicieron algunas preguntas a Tan Saturk, la exnovia de Bergüzar Korel. Te han engañado. No quiero usar esa frase. Estas no son oraciones hermosas. Tomé bajo protección a Bergüzar por algunas de nuestras experiencias. Sin embargo, ¿por qué estás en silencio? Protegí a Bergüzar, y lo sigo haciendo. Tenía que hacer declaraciones que no lo lastimaran. Pase lo que pase, dejaré a Bergüzar en un lugar aparte. Hizo declaraciones. Bergüzar Korel quería casarse contigo, pero tú no quisiste. Su deseo era que nuestra relación continuara y se desarrollara, es decir, el matrimonio. Yo también quería esto. Estábamos programando en consecuencia. Nos íbamos a casar en 2009. Eras un amante leal. Siempre he sido fiel. Yo era incondicionalmente leal. Engañarlo significa engañarme a mí mismo. ¿Qué hay de él? Siempre tengo en mente el tipo de persona que conocimos por primera vez. Ese retrato se mantendrá fiel a mí. También se discutió que traicionaste. Afortunadamente, no tuve tal situación. Lo contrario es el caso en este momento. Creo que todo el mundo es consciente. En otras palabras, si no se hubiera casado con la hermosa actriz Alí Tergenk, se habría casado con Tansa Turk. Korel nació el 27 de agosto de 1982 en Estambul como hija de Tanju Korel y Uliad Arkan. Es de origen cretense, rumelio y albanés. Korel, que pasó su infancia en Ulus, completó su educación primaria en la escuela primaria Niluferatún y su educación secundaria en el YLDZK Aliyo. Después de graduarse de la universidad, completó el Departamento de Teatro del Conservatorio Estatal de la Universidad Mimar Sinan. Antes de la universidad, jugó voleibol en clubes profesionales. Participó en muchas obras de teatro y cortometrajes a lo largo de su vida escolar. Al mismo tiempo, participó en el Teatro Estatal Cuba Jimmy Gille como actor de reparto. Trabajó con Susan Bastón, quien fue la entrenadora de actuación de Nicole Kidman y Tom Hangwix durante un tiempo, y asistió a los talleres de Oza y Fetch. Bergüzar Korel se casó con la actriz de teatro y cine Alí Tergenk en agosto de 2009. En febrero de 2010, la pareja dio a luz a un niño llamado Alí. En marzo de 2020, nació el segundo hijo de la pareja, Anne. Obtuvo su primer papel en serie en KRK Ayatlar de 1998. Luego, apareció frente a la audiencia con el personaje de Leila en la película de 2005 Kurlar Badisi, Irak. Cuando le ofrecieron un papel en la película Kurlar Badisi, los médicos de su padre, Tanju Korel, que estaba enfermo, dijeron que estaban a punto de perder al paciente. En esta prisa, primero rechazó el papel. Sin embargo, las palabras de su madre la convencieron, tu padre querría que fueras a esta reunión, y aceptó la oferta. Una dificultad con este papel fue que el personaje de Leila habla árabe y la película se filmará en vivo. Aunque Berguzar Korel no conocía en absoluto este idioma, se preparó para su papel en muy poco tiempo y tuvo mucho éxito. La película batió récords de taquilla. Muchas gracias por ver mi vídeo. Cuídense y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Este vídeo se presenta en el próximo vídeo. Gracias por ver el video.